3 2 2 3 4 4 5 6 6 9 10 11 12 12 13 14 15 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 16 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 17 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video